¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¡Bienvenidos! Yo soy Unreal Game, estáis en mi canal y sois bienvenidos. Hoy tenemos una partidita de Fortnite con el team Equipo Pollo. ¿Equipo Pollo Unreal? ¿Really? ¿En serio? Sí, Equipo Pollo. La verdad que es una gran partida. Muchos de vosotros queréis que la subiera, así que por fin tenemos aquí la partida del Equipo Pollo. Nada, es un placer siempre jugar con vosotros. En este caso, en esta partida está Albert de Cataluña, Ray Parkour de Granada y Beto de México. Así que aparte de mandaros a vosotros tres un saludito, también le mando un saludito a un amigo de YouTube, creo que se llama Santi. Santi me dijo un real saludo. Salúdame en tu próximo vídeo. Un saludo a Santi, así que para mí es un placer siempre jugar con vosotros, subirlo en el canal. Así que ya sabéis, como siempre os digo, debajo de la descripción están todas mis redes sociales, me podéis seguir por ahí. Y si te gusta el vídeo, ya sabes, puedes compartirlo y puedes darle un fuerte like para apoyar el canal y apoyarme a mí. Y por último, si no estás suscrito día nuevo, suscríbete, activa la campanita Team Amigos de YouTube y no te esperaré ningún vídeo. Así que, ¡adelante vídeo! Un real, creo que están en carretes. Sí, vamos para carretes. Vamos por la parte de la izquierda, pero nos estamos viendo que la zona va a cerrar muy lento, así que no tenemos problema en que la zona cierre por aquí, porque va a cerrar muy lento, así que... Lo que necesitaría son manzanas. Si alguien ve, por favor... Mira, esta casa también está lútea. Mira, aquí hay un montón de manzanas. No, ya tengo ya. Pues ya estoy a 200. Me ha ido también a mi manzana, ¿eh? Los que tengan eso para escapar, podemos utilizarlo en el momento que estemos muy jodidos para escapar, ¿eh? Pues que nos vendrán con nosotros y será como inútil. No, en el momento que nosotros utilicemos el... Lo que tiene Ray Parkour o lo que tiene Beto. Como hay dos, uno que se pega a uno y otro se pega al otro, ya está. Y así podemos escapar. ¿Me entendéis, no? Sí, ¿y tú y yo? No, yo no, yo no tengo. El que tenga, el portador de ella. Por ejemplo, por ejemplo... Ahora, por ejemplo, yo qué sé... Ray vendría a mi lado y se pondría una y Monty vendría... ¿Dónde estás tú, no? Sí. Vamos por aquí, por la lado de me da. Vamos por el punto, ya. Sí, yo ya estoy dentro del punto, pero ir por aquí, que cierra muy lenta la zona. Siempre jugamos con algo de ventaja. No, por qué sé. Estas últimas casas no están luteadas. ¿Por qué se luteadas? Un Ray, si me compre un Franco lo voy a usar. Hombre, pues claro. Pero no hace falta que lo compres. Yo lo, yo lo... Bueno, sí, dámelo. Píramelo, píramelo. Píramelo, aquí hay. ¿Tú veo aquí rápido o no vale la pena? No tú veas. Tienes que venir, tienes que venir, ¿eh? No. Píramelo tú. Pá, por lo que... Píllate esta madera, Albert. Píllate toda esta madera que estoy dejando aquí. Aquí fuera, píramelo esta madera. Yo ya estoy a tope, ya. Vale, mierda, viene la tormenta. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ya la ha cogido. La ha cogido, Beto. Toma, ven para acá, ven. Ven aquí arriba. La dejo aquí. Vale, vale, voy, 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 va. Vale, la tormenta va súper lenta. Claro. No, no, va muy lenta. A ver, la zona de aquí cierra muy lento. Mira, pillo un bot de king por si acaso, ¿vale? Aquí es y yo tengo bidón. Ya, pero por eso, en el momento estamos separados o algo. Tengo tres armas legendarias y dos verdes. Cuidado aquí, ¿eh? Vale. Un real, vamos a las... Vamos a ir. Toma, anda. Pero no vayáis por ahí, vais campo a través, ¿eh? Toma. Vale, estamos dentro del punto. Eso de que el punto tiene en la mina, la verdad es que no me gusta. ¿Tenéis balas de francotirador? Eh, sí. Yo, toma, toma. Aquí hay minis. Ya está, ya está. A mí no me caben. Deparkour, ¿quieres que te deje lo que te ha costado eso? Te puedo dar. Yo tengo seis, a quien quiera. Me da igual, me da igual. Ah, vale, 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 toma. Acumula los monieskudos que hay aquí. Llevo de madera 423 y de hierro 166. Vale, ahí tiene minis. No. Porque por acumular, que aquí hay tres. ¿Y tú, Monty? No, yo estoy a tope. No rompáis árboles. ¿A tope de qué? A tope de power. Mira, aquí tienes, vete cogiendo setas. ¿Quién ha cogido el botiquín? Vete, vete cogiendo. ¿Quién ha cogido el botiquín? No, a ver. Unrear, deja el botiquín y coge las... No. Ahí las, los miniscudos. Es que no me hace falta. Pero, ¿a dónde estáis? Veniros para acá. ¿Qué hacéis allí? Eh, Beto y Albert, vente para acá. Eh, venid aquí. Venid, 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 venid. Mira, ven. ¿Dónde estáis? ¿Dónde el búnker? Sí. Mierda, esto no se puede romper. Y esto está desde... Esto está desde la temporada 3, ¿no? Unrear. Ni idea, la verdad. No sé. ¿Cuándo fue cuando lo del cohete? Sí. ¿No desde la 4? Ya estaba. Oye, iros metiendo ya porque estamos aquí en... ¿Cómo metiendo? Metiéndose en la partida. Quedan... Quedan, mira, miniscuditos. Yo dejo aquí el botiquín. No, pero unrear si ahí hay más. ¿Qué te he dicho? Yo me pillo 3, pero... Te he dicho, coge... Sí, pero no quería ir hasta allí, Albert. Ah, ap. No, bueno, da igual, da igual. ¿Qué es esa arma legendaria? Quedan 2 teams, os aviso. Quedan 2 teams. Vale. Vale. O lo mejor 3 de... Ay, lo mejor 3 de 3. Bueno, quedaros aquí atrás porque de momento aquí no hay nadie. Aquí atrás estamos nosotros. Y la zona si era súper lento. Tienes que cumplir, ¿eh? Si ganamos, la subes. Sí, no te preocupes que yo la subo. El equipo pollo. Poyín. El equipo pollo. Alguien va muy sobrado de materiales, pero muy sobrado. ¿Qué me puede dar? ¿40? ¿O 30? ¿De qué? De madera. O de lo que sea. Yo, yo te puedo dar. Ya te he ido. Ya está ya. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Eh, no, ya me dio... Ya me dio, Morty. Por favor, no rompáis árboles. No rompáis árboles. Vamos a ver dónde cierras la zona, ¿eh? Pero, Morty, no te quedes ahí que te pueden ver. Porque es que si no... Nosotros estamos aquí detrás. Cuidado los laterales, Albert, ¿eh? Vuestra derecha. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mirar. Nuestra derecha, nuestra izquierda. El equipo pollo. Estamos jugando como pollito. Yo tengo las alas de pollo. Vosotros no. En modo campero. Yo las alas, yo lo escudo. Morty, eh, Beto tiene la... La tarta. Y Reparkour tiene la mochila de pollo. ¿Cuál es la mochila de pollo? La que tiene Reparkour. Vale, vamos a ver dónde cierra la zona, ¿vale? Vale, vamos a situarnos. Vamos hacia la zona. Vamos por aquí por la izquierda. Yo solo digo que podríamos usar la... Yo tenía razón, que eran dos equipos de tres. Yo... Pues vamos súper bien, ¿eh? Vamos todos a... Vale. Perfectos de vida. Pero vamos a jugar tácticamente. Mira, aquí hay un escudo de 50. Creo que se lo pille. A mí no me cabe. A mí tampoco, ya estoy bien. Es que llevo una pesada. Yo llevo fusil de caza pesada. P90, M escopeta de doble cañón. Y AK verde. Vale, nos sentimos por aquí, ¿no? Reparkour se está separando. ¿Venís por aquí o qué? No, estoy aquí, estoy aquí. Mira, ¿dónde estoy? Venís por aquí. ¿Te imaginas que ahora sale el easter egg de Slenderman y morimos? Ya veo uno. Va, veo gente, veo gente. Vale, espéralos, espéralos. Espéralos, espéralos. Espéralos, espéralos. Mira, aquí está. Esperaros. 160. Se ha metido en el... Oye, ponlo de derecha. Vale, es salir de ahí. Van gente por la izquierda, ¿eh? Ahí veo a alguien corriendo por el bus, que resiste a 55. Es un sapo, ¿no? Vale, sí, lo veo. Son dos. Vale, sí. Iban o serán tres, supongo. ¿Les vamos o no? No, no, no. Sí, no. Entraba en zona. Estáis en zona, ¿no? Vale, jugar con la... Dime. ¿Dónde estás? Aquí detrás, ya. ¿Estás afuera? Sí. Tío, Unrea, esto me recuerda a una partida que... Se están peleando, se están peleando. Vale, aprovechemos. Esto es nuestro, ¿eh, gente? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo poner esto, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Justo enfrente mío. ¿Qué quedan? ¿Tres? Sí. No, pero creo que son... Uno de dos y uno de cinco. Sí, pero ¿dónde está esta gente? ¿Qué? La he visto en la zona sin gravedad. ¿La zona sin gravedad dónde está? Donde marco el cubo. Vale, esperaros que cierre la zona, ¿vale? ¿Quién ha utilizado el gancho? Nadie. Está utilizándolo aquí uno, ¿eh? Está ahí. Mira, en 256 hay uno. Cuidao, Beto, no te quedes ahí tan parado. ¿Dónde está? ¿No lo ves ahí en 272? Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Esto solo es. Mira, están en el árbol. Mira que lo he dicho. No estoy en la altura. Pongas en grieta, les rusheamos. Vente, vente, Monti. Vente, Monti, vente, 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 vente. Ahí hay un sorbete. Cógetelo, ¿vale? Vente, 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 Vente. Toma, toma. Espérate, toma. Deja que yo... Ya, ya, ya. Yo lo cubro, yo lo cubro. ¿Quién viene? Tranqui, ¿eh? No, 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 no. Está muy guay.